Señoras y señores, bienvenidos a Bioparque Estrella, tu mejor opción para venir de safari. En este momento estamos dando una visita, en este primer término les recomiendo venir bien almorzados, ya que esta parte de Monterrey es sumamente alejado, aproximadamente a una hora quince minutos de Monterrey. Señoras y señores, tenemos aquí al niño Gael, ¿qué opina usted, quién piensa encontrar aquí en el Bioparque? Animales. ¿Qué clase de animales? Como una jirafa. ¿Y algo más? No. Ok, tenemos también a una nueva acompañante, muy joven por cierto, recién matrimoniada en este momento, a la señorita Lacey, perdón, a la señora Rodríguez. Señora Rodríguez, ¿qué os espera de este viaje fascinante? Que esté fascinante. Que esté fascinante. ¿Empieza a toparse por ahí a su marido? Ah, sí, sí, yo creo que sí. ¿Algún elefante, algún tigre? También, mira aquí anda un leoncito. A ver, Dieguito, ¿tú qué opinas? Creo que se copió la noticia. Bueno señores, este es nuestro primer reporte en el Bioparque, los esperamos en unos momentos más. Recuerde, Bioparque desde Monterrey. Hasta luego.